Taran, tan, taran, 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 siempre digo lo que pienso y hablo solo cuando sé que mis palabras serán para bien, siempre vivo como siento y me ofrezco a los demás cuando sé que ellos comparten mi verdad. Si no sabes lo que piensas y lo dices al azar, si a los pasantes ofreces lo que pueden rechazar, tal vez se torne en ofensa tu accionar. Ella devendrá pecado, este culpa engendrará y nunca será la hueña tu verdad. Y nunca será la hueña tu verdad. Taran, 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 tan, taran, 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 siempre vivo como siento y me ofrezco a los demás cuando sé que ellos comparten mi verdad. Si no sabes lo que piensas y lo dices al azar, si a los pasantes ofreces lo que pueden rechazar, tal vez se torne en ofensa tu accionar. Ella devendrá pecado, este culpa engendrará y nunca será la hueña tu verdad. Y nunca será la hueña tu verdad. ¡Tan, taran, 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 como se ha visto al aliado, como se disierne el bien. Aristóteles lo dijo allá en su plácido Edén, hay que beber en las fuentes del saber. Hay que beber en las fuentes del saber. Hay que beber en las fuentes del saber.